¡Hola! Muy buenas, soy Lechuguita y aquí vamos a repartir los diamantes como cada semana. Vamos a darle cañita que no tengo mucho tiempo. Llevo desconectado varios días, en concreto toda la semana, también en juego. Jueves casi no, cuando llevaré como 15 niveles de evento. Y me metí el viernes para hacerlo del portal y vi que estaba guapísimo. Luego me metí otra vez por la tarde y ya no estaba. Lo hablé con vosotros y me dijisteis que algunos no lo habíais probado. Quiero que me digáis los que tuvisteis la suerte de probarlo. Luego me metí el sábado y el portal estaba ya acabado, que no ha dado tiempo a hacer nada. Y es todo lo que he hecho. Entonces bueno, me ha dado unos días de descanso en esta Semana Santa. Y bueno, en partes volveré con toda la fuerza. Llevo como 5 días sin farmear, apenas. Pero bueno, vamos con mucha ventaja, la verdad. Entonces bueno, el tiempo está más excluido. Pero bueno, en partes volveré a darle caña, como siempre. Que también es bueno desconectar algunas veces para estar con amigos, familia y demás. Esto es un juego. Vamos a hacer la sorte a la hora. Y los ganadores son Yuri Gamer, Leonan, Dogma, Bri, Gabos Gamer, Dr. Banner, Obi, Esquelot, Tagnet, Rule, Gamer, XRXP, Kasaya, Buffy, Minipuni y Tito System. Enhorabuena a los 15 y nos vemos en el próximo vídeo. Chao, chao.